Como podemos darnos cuenta, van directamente a una muerte direccionada, van directamente las personas a atacarle. Revelan video donde acaban con la vida del reconocido influencer Cristian Rescata y su esposa Nicole Burgos, y es que en las últimas horas se ha reportado la muerte del creador de contenido tras ser blanco de lo que hasta el momento las autoridades locales han catalogado como un sicariato. Pues pasemos a conocer todos los detalles. Según el último informe emitido por las autoridades de Manta, se sabe que el creador de contenido Cristian Nieto, mejor conocido como Cristian Rescata, fue víctima junto a su pareja de nombre Nicole Burgos, conocida por sus allegados como Pipo, de un ataque armado que se registró pasadas las 8 de la noche de este domingo 2 de junio. El lamentable hecho tuvo lugar en el sector de La Poza, en el centro de Manta, provincia de Manaví, en un circo. Se ha confirmado que Nieto habría muerto en el lugar de los hechos debido a las heridas recibidas, mientras que su esposa Nicole fue trasladada aún con signos vitales a una casa de salud cercana, donde minutos más tardes murió al no resistir las heridas de bala. Se sabe que todo sucedió poco minutos antes de la presentación del circo de Aaron el Chiche y Juanito, en la ciudad Puerto. Favarí Montalvo, comandante de la policía en la zona 4, confirmó el crimen de Nieto y dijo que fue un ataque direccionado. Según testigos del ataque, los responsables fueron hombres encapuchados con armas largas. En la escena hallaron más de 12 indicios balísticos de un arma larga, indicó el jefe policial. A través de un video difundido en las redes sociales de una fanpage local de Manta, se pudieron apreciar los últimos minutos de vida del reconocido influencer, lo que ha dejado conmocionado a sus seguidores en las redes sociales.